Música Y dice así Doménico, si alza de la batiria Doménico, si alza de la batiria Si pone el calzonero Si pone el calzonero Si pone el pantanero Si pone el calzonero Si monta el calzonero Y cabalda, cabalda, cabalda Y cabalda, cabalda, cabalda Y cabalda, 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 cabalda Más de subido Un fuerte dolor que entra Doménico, si alza de la batiria Y cabalda, 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 cabalda Y cabalda, 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 cabalda Más de subido Más de subido Un fuerte, fuerte, forte, forte, dolores de ventre Y doménico, no cabalda, 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 Gracias por ver el video.